¿Qué pasa chavales? Estamos aquí editando la tercera parte del blog de Azores, ya es la última parte de este viaje, pero vamos a seguir haciendo aventuras y viajes y lo vais a poder ver en los blogs que vamos a sacar cada semana. Así que suscribiros a nuestro canal, tenéis el botón por aquí abajo, también recordad que podéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo, porque vamos a estar regalando muchas sudaderas en nuestros vídeos. Así que todo el mundo suscrito y todo el mundo con la campanita activada. Y nada, vamos a empezar ya con el vídeo. Pues Dios señor, estamos en el aeropuerto de Punta Delgada en San Miguel, es el quinto o sexto día de trip. Nos vamos a Madeira, ya a rematar el content y hacer un par de días allí. ¡Estamos en Madeira, joder! Vamos excursionistas, ya lo tenemos esto. Nacho, ¿dónde estamos? Hola, soy yo, el becario de los creators, el de los stories. Estamos subiendo a un sitio que se llama Caldeiroa Verde, es una cascada que está muy guay. Y luego vamos a ir a un pico, que lo que se diferencia un poco de Azores es que es mucho más alto la isla, ¿no? Genialgón. Y la idea es estar por encima de las nubes, así que a ver si lo conseguimos. Vamos a rezar un poquito porque si no, si sigue haciendo este tiempo, pinta mal la cosa, la verdad. Confiamos en que hoy será nuestro día. Vamos a pillar un sunset muy guapo, que nos va a rentar. Y vamos a hacer los mejores shots de todo el viaje. Chavales, acabamos de llegar a Madeira. Hemos hecho media horita de coche, hemos comido y hemos ido al primer spot del día, que se llama Caldeiroa Verde, que está muy cerca del pico de Ruivo. Y teníamos un amigo que había venido antes, que nos había dicho que eran como 45 minutos o así de caminata. Acabo siendo una hora y cuarto. Entonces, claro, hemos empezado el hike a las 4 de la tarde. Teníamos que llegar hasta aquí, chutear, volver, coger el coche, subir al pico Rubio, que es un pico que está bastante cerquita, y hacer el sunset ahí. Entonces, se nos ha comprimido todo en menos tiempo y hemos tenido que ir a full gas para hacerlo todo. Total, que hemos hecho media horita aquí y ahora vamos al coche. Una hora y cuarto que queda hasta el coche corriendo. Cogemos los coches, subimos arriba y a reventarlo en el puto sunset. ¡Let's go! La peña va loquísima, tú. Bueno, final mission. Estamos subiendo a uno de los picos más altos de Madeira. 1.800 metros, aproximadamente, un poquito más. En la cascada no paraba de llover. No confiaba nada en que esto estaría despejado. He flipado, tío. O sea, es increíble. Hay un mar de nubes. Somos invencibles, chavales. Imparables. Lo tenemos. Lo tenemos. Chavales, lo hemos conseguido. Primer sunset espectacular. Yo aún estoy flipando. Hemos llegado un poquitito tarde. Aquí adelante tenemos unas montañas increíbles. Estamos por encima de las nubes, pero muy por encima de las nubes. Nacho, fíjate, por favor. Enséñale a la gente dónde estamos. No puedo verlo. 1.800 metros, chavales. Nada, ahora unas fotitos con los frontales. Estás recordando a Gaza, Dolomitas, este precipicio, ¿eh? Y yo le estoy gritando, tú, Gon, Gon, que te vas a matar, tío. ¿Te has visto el precipicio que hay ahí? Y la macho queda ahí. ¡Ojo! ¡Lo pillo! Buenos días. Son las 6 de la mañana. Como os dijimos ayer, hemos venido a esta montaña a ver la salida del sol. La luna aún está por ahí. Estamos todos un poco dormiditos porque creo que hemos dormido solo como 4 horas. Pero bueno, vamos a disfrutar un poco de este sunrise. Hacer unas fotos de la colección Glacier. Mirad qué vistas que hay. Mira el mar y todo. Vaya vistas que hay. Mira el mar y todo. Ahí está. Estamos aquí acabando ya el shooting. Ana tiene mucho hambre y le ha pedido a Nacho que por favor busque restaurantes. Y le tenemos ahí al pobre. Y yo ya he cambiado mi función en este viaje. Cuéntalo. Nacho, que era nuestro secretario durante todos estos días, ha dicho que basta y que vuelva a estar en la cúpula. Así que hemos perdido a nuestro content creator de Stories. Así que ya, nada, me he quedado sin Stories. Nos vamos a ver, ballenitas. A ver qué vemos. Vamos a intentar hacer la mítica foto desde arriba de todas las ballenas. Yo no confío mucho porque siempre tengo muy mala suerte con estas cosas y nunca veo nada. Pero bueno, we will see what happens. Let's go. Vamos a ver las ballenas más locas del Atlántico ahora mismo. Sol, márcate un bailecito todo guapo. Hemos mandado a Nacho a la segunda location para que empezara a montar la hacienda. 20 minutos y el man está. Porque el Nacho es incapaz, obviamente, ¿sabes? Está con la hacienda en el suelo todo sobadito. Así vamos, tú. Que no haremos ni media foto, tú. ¡Chato de! Bueno chicos, no me gusta decir esto, pero hoy ya es el último día del vlog y del viaje. Se acaba aquí nuestro viaje. Pero la aventura, como sabéis, continúa con nosotros. Con este nuevo lanzamiento, la nueva colección de otoño-invierno 2020. Creo que os va a gustar muchísimo, os he estado todos estos días chuteando por aquí. Vais a ir viendo todas las fotos durante estos días. Nos estamos montando a la tienda aquí. Tenemos a Gonzalo ahí haciendo un timelapse. Santi con las chicas y Juan de Supervisor. Fotos en las tiendas. Todos aquí despidiendo el vlog. Deciros que nos ha molado muchísimo el viaje y que estéis muy atentos. Porque vienen curvas, vienen cosas espectaculares que os van a encantar a todos. Entonces, dejad en comentarios lo que os molaría ver en los próximos vídeos y vlogs. Que os gustaría ver de nosotros. Y, por ejemplo, un día con Gonzalo. Que hacen su día a día trabajando en Blue Banano. O yo que sé, lo que queráis. Nada, dadle un like. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Vamos!